Bien, de nuevo con ustedes, esta serie con los famosos, con la licenciada Perla Abreu, como dije, la que pasaba de migración, y está bella, preciosa. Gracias, don Carlos, trabajando en la oficina. Trabajando. Trabajando mucho. Ah, estaba trabajando mucho. Gracias a Dios que tengo mucho trabajo. Claro. Con ese estilo, ese, ese, con ese swing. Con ese estilo, sí. Ha aprendido de usted. Ah, bueno. Claro. Eso es comprensivo. Claro, claro. Es comprensible. Claro. De lo bueno se aprende, y se copia. ¿Y cómo va la migra? Don Carlos, muy bien, usted sabe que ya tenemos el tema que a partir del 23, que la embajada tiene cambio de, cambio de usuario, como bien se ha informado, ya no vamos a tener lo que teníamos anteriormente, la embajada pues hoy sigue dándole informaciones a las personas, y es que no se ha hablado de cancelaciones de citas, que muchas personas están nerviosas, no se ha hablado de cancelación de citas, sus citas para la toma de huellas y la cita de la embajada hasta el día de hoy sigue intacta, o sea, todo está igual, lo único es que la embajada te dice que del 13 al 23 de septiembre, pues no vamos a tener servicio para programar citas, solamente son 10 días. Claro. Ya luego que, como ella ha comunicado que cambió de proveedor, el otro proveedor que vamos a tener va a iniciar a partir del 23 de septiembre de este año 2024, así que siga programando su cita de manera normal. No lo sabemos. Hay especulaciones. Otro banco es. Hay especulaciones de una plaza, yo no digo nada porque no lo sé supuestamente, yo no sé, yo no doy informaciones, porque eso tiene que darlo directamente la embajada, y realmente si la embajada no lo ha comunicado, pues yo no voy a especular, simplemente es esperar la dirección de la embajada. Ah, pero qué bien. Vamos a llamar a la telefónica. Buena. Buena. Buenas. Buenas tardes para el más bello. A lo más bello dijo, un saludo a lo más bello. Es que ya va, ese es el mejor que hay. Su pregunta. Para la licenciada. Sí. Licenciada, si una persona que tiene visa se casa con una residente estadounidense, por esa persona, se queda hacia allá. Mira lo que pasa, con un residente se puede ajustar un estatus, pero les recomiendo pasar por la oficina para explicarle directamente con la página de inmigración cómo es que se puede ajustar con un residente porque no todos califican para el proceso ni lo saben hacer. Entonces, antes de, yo les recomiendo pasar por la oficina para que sea más claro. En caso de que la persona no esté en Estados Unidos, si está en Estados Unidos, puede contactarnos y consultarse vía teléfono. Sí, cuando hablaba hace un momento del cambio de proveedor, yo nunca entendí esa palabra de proveedor. Lo que pasa, don Carlos... Ah, bueno, sí, ya. Sí, lo que pasa es que tenemos un banco, tenemos una plaza, tenemos un... Le provee el servicio. Exacto, tenemos un sistema que actualmente se programan citas, ya no será ese, que es en línea. Vamos a ver ahora cuál será. Y vamos a esta llamada. Buena. Aló. Sí, adelante. Benny, ¿qué hiciste? Tumbó la llamada. ¿Qué hiciste, Benny? En lo que llega la llamadita, don Carlos, las citas al día de hoy para visas de un inmigrante están para el 8 de abril del año 2025. Usted se lo va a encontrar lejos, yo lo encuentro cerca. ¿Para el 25? Sí. ¿Dentro de un año? Pero en la toma de huellas están para noviembre, el día de hoy. Mañana puede cambiar, igual también como tenemos cambios a partir del 23 de septiembre. Pero ojalá que tengamos ese cambio de citas más adelantadas. Vamos a la pausa, Benny. Volvemos en breve. Bien, de nuevo con ustedes. Esta serie con los famosos, soy con la licenciada Perla Abreu. ¿Y cuando, Santiago, cómo está? Santiago, si Dios lo permite, y el agua también, estaremos mañana. Mañana. Ya llegó, don Carlos, mañana 4 de septiembre. Llegó el día. Ya llegó el día. Llegó el día, Benny, así es. O sea, que hay que tener paciencia. A la gente que está esperando cita, que está esperando todas sus cosas en el consulado. O la embajada, que tenga paciencia. Y muchas personas que hay para mañana, gracias a Dios. ¿Para mañana? Sí, así es. Oh, qué bien. Así es. Vamos a estar llevada. Buena. Buena. No me pongas a vergüenza. Buena. Buenas. Buena. ¿Y su pregunta? Buena. Tengo una pregunta para la licenciada. Sí, por favor. Buena. Coge ahí. Pues si bajan el televisor es mucho mejor. Coge ahí, no quería. Adelante. Se cayó, don Carlos. Sí, el problema es que como tiene el televisor prendido. Sí. No oyenla. Así es. Porque por lo menos la escuchen por el televisor. Claro. En lo que llega la llamadita, don Carlos, esas personas que están recibiendo citas de residencia, por favor, usted tiene que estar pendiente a los correos electrónicos. Recuerde que es al correo que le va a llegar lo que es la cita. No la pierda. Esté pendiente. Esté pendiente a que el caso se complete en el Centro Nacional de Visas. Esté pendiente a su pasaporte. Esté pendiente a que es obligatorio tener la vacuna de COVID-19 para asistir a la cita de residencia y para hacerse los análisis médicos. Hay personas que al día de hoy no tienen las vacunas, don Carlos, y le llega la cita y no están preparados. ¿Cómo está llamada? Buena. Buena. Sí, adelante. Aló, licenciada. Sí, diga. ¿Me escucha? No puede ser. Le escuchamos. Haga su pregunta y escuche por el televisor. Sí, le voy a hacer una pregunta. Sí. Oye, yo venía el 16 de agosto de Nueva York. Sí. Cuando yo pasé a migración, que uno se sienta a esperar que lo llamen. Sí. Yo era, después de la A yo era el B. Sí. ¿Qué sucede? Que yo oigo que me llaman por mi nombre. Yo me paro y voy a donde una morena, yo no sé inglés. Y ella me ha dicho a mí que cuántos días yo voy a estar en República Dominicana. Pero yo no entendía nada. Yo desesperada, porque ya habían llamado el grupo A y yo era el grupo B. Yo le he dicho a ella, bueno, yo voy a estar cuatro veces. Yo no sé si ella me entendió o no. Yo soy ciudadana y vivo en República Dominicana. Yo no sé si eso me afecta cuando yo regrese otra vez a Nueva York. Ah, no, porque usted es ciudadana. Esa es mi pregunta. No, usted es ciudadana americana. Gracias. No le afecta. Pensé y estaba asustada. Pensé que era que usted tenía visa. Pero no, si usted es ciudadana americana, usted puede vivir aquí o puede vivir en Estados Unidos. Igual si es residente también. Yo pensé que era que usted tenía residencia o tenía visa. Pero si es ciudadana americana, eso no es problema. Oye, pues puede viajar con una vez en la gana. Así es. El único poder, el mayor poder lo tiene el ciudadano americano. ¿Verdad? Puede ser más o menos. Y siempre tiene el cuarto. Los ciudadanos americanos siempre tienen el cuarto. A usted hay que dar una ciudadanía, yo entiendo. Es una ciudadanía honorífica. Claro, claro que sea. No puede vivir allá porque yo tengo hijos allá que desde hace años quieren impedirme, pero yo no quiero. ¿Verdad? Imagínate subir estas alturas de Estados Unidos para que me mantenga el verfeo. Imagínate. Otra llamada buena. Aló. Buenas. Aló. Sí, su pregunta por favor. Sí, aló. Con la doctora Perla, por favor. Sí, su pregunta, la escucho. Sí, con la doctora Perla, por favor. Hoy es el día. Hoy es el día, sí. Ahí es el día, se cayó ya. Qué barbaridad. Vamos a la pausa, cuando regresemos, pues quería dejar su llamada bien. Sí. Ya estamos en el final, lamentablemente, pero no hay tiempo para llamada ya. No, mañana no vamos para Santiago. Mañana, pero sí para Santiago. Para Santiago, sí. Si Dios lo permite, estaremos mañana. Ah, qué bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.